La cacería humana desatada en Nashville llegó a su fin. Travis Rankin, de 29 años, sospechoso del tiroteo masivo ocurrido en este Waffle House la madrugada del domingo, que terminó con la vida de cuatro inocentes, ya está tras las rejas. Una pista de la comunidad fue la que llevó a su arresto. Luego de una intensa búsqueda, lo aprendieron en la zona boscosa a la que se creía había ingresado. Tenía tanto armamento con él, además de lo que ya habíamos recuperado en su chaqueta, que hubiera podido continuar causando gran devastación, dijo la policía. Las cuatro víctimas fueron identificadas como Aquila da Silva, Dibony Groves, Toreen Sanderlin y Joe Pérez, quien fue baleado afuera del establecimiento. Este último era un jovencito de solo 20 años de edad, de origen mexicano. Conversamos con su abuela vía telefónica. La policía sigue investigando el pasado delictivo de Reinking. Se ha confirmado que la semana pasada se robó un automóvil de un concesionario BMW. También analizan su estado mental. En este reporte del 2016, se reseña cómo este manifestó que la cantante Taylor Swift lo estaba acosando y que había intervenido su teléfono. En 2017, el perturbado joven fue arrestado por entrar sin permiso a los terrenos de la Casa Blanca. En ese entonces tenía cuatro armas de fuego y le fueron confiscadas, pero se las entregaron al padre y este aparentemente le permitió tener acceso a ellas nuevamente. Una de ellas la utilizó en el tiroteo. Eso es algo que perturba a los familiares de las víctimas. Estas armas que le venden a estos muchachos que están matando niños en escuelas, en las iglesias. No podemos ir a comer, no podemos rezar, no pueden estudiar, porque matan en todos lados. Las autoridades destacan que este arresto fue un esfuerzo local, estatal y federal, y que con la detención de Reinking la comunidad podrá tener algo de paz, aunque reconocen que eso no es consuelo para los que perdieron a uno de los suyos. El sospechoso, quien no se resistió al arresto, lo atraparon a solo una milla de donde ocurrieron los sangrientos hechos. Vestía una camiseta y un pantalón de mezclilla y portaba identificación, por lo que de inmediato supieron que era el que estaban buscando. Enfrenta por lo menos cuatro cargos de homicidio culposo, entre otros. Lo que sigue siendo un misterio es cuál fue su motivo para cometer los crímenes que se le imputan. Gracias. 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 Gracias.